Gracias por escucharnos Power 103.7 KV 94 en vivo para todo el Cibao 94.7 FM con nosotros prominente abogado de este país de los más respetados Emilio López. Bienvenido distinguido. Señoras y señores no he tenido oportunidad de venir aquí quiero felicitarlos por este espacio cada uno tiene un performance sumamente interesante excluyendo a Richard muchas gracias pero ya usted y Richard se arreglaron pero es que yo no lo entiendo porque detrás de cámara mi amor él me abraza me besa me adora Emilio bienvenido nuevamente en ese tema en este sentido la cultura del hombre dominicano sabemos que hay muchas mujeres que siguen con el sometimiento de los hombres que no cumple con la cuota de que le toca como padre o eso ha mermado hay mujeres ya que se hacen la loca y se han independizado y no tienen que esperar un hombre que resuelva mira y tú como abogado por esa pregunta sabe por qué porque el que mínimamente me sigue en las redes sociales sabe la complicidad que yo tengo con mis hijas y a veces yo me pregunto señores como un hombre que tiene la oportunidad de compartir en un hogar con una pareja posteriormente por el caso que fuere de esa pareja se le vincula económicamente y con una responsabilidad de esa pareja cuando tú asumes una responsabilidad de familia padre de cualquiera un individuo un carajo cualquiera de la esquina tiene la responsabilidad de tú asumir que esos niños no les falte nada que tenga verdaderamente una educación propia como dice el legislador porque eso es lo que busca el legislador cuando hablamos de las leyes para someter a un hombre ya eso pasa al tema de la vergüenza entendiste el bien superior del niño está por encima de todo entonces ahora hay una tendencia que verdaderamente hay muchos padres responsables lo que sucede es que se generaliza en el tema de la mujer eso es cuando como dicen yo le digo como ustedes me saludan como tú te llamas Emilio López a que tú te dedicas soy abogado aunque tú no lo digas los piensa dice coño es un ladrón o comete cosas inadecuadas una realidad porque se ha generalizado esa fama entendiste entonces eso mismo ocurre con los padres que lo están haciendo muy bien que veo muchos padres en las redes veo muchos padres en contacto con mi oficina asumiendo ese mismo tema y yo digo coño vamos a felicitarlo vamos 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 a publicarlo para que se den cuenta que tenemos una generación de hombres que quieren hacer la cosa bien hecha y vale 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 o sea la mujer vale la pena siempre someter al hombre y le pregunto lo siguiente o se lo pregunto por lo siguiente porque hay hombres que aunque lo sometan que aunque le pongan esto y que como quiera no cumplen y es más el desgaste de esa mujer y de y de esa criatura que muchas que independientemente del hombre no cumpla tratan de cuidar esa imagen paterna dentro del hijo entonces vale la pena siempre que es una responsabilidad independientemente de la inconducta de ese hombre ustedes tienen que velar por eso porque por el bien superior del niño en cuanto a la parte emocional no no tu padre es un héroe tu padre cumple claro que es una diferencia entre entre adultos que se dan cuenta en la vida ahora usted dijo algo que no se corresponde con la verdad es una ley sumamente delicada drástica usted incumple dos veces y posteriormente cae preso va preso si no emilio yo tengo entendido que cae presa automáticamente y hasta que no busca todos los cuartos no lo sacan no tanto eso no usted puede estar fuera del país y hay procesos que se hacen a nivel a través consular pero hay muchas mujeres que no saben eso no lo pasa es que muchas mujeres lo hacen muchas mujeres lo hacen porque dice emilio disculpa para proteger la imagen que tiene el niño del papá mucha gente no lo son mucha madre no la son no no que lo hagan que vamos forzado emilio lo que tenemos lo que buscamos lo que tenemos novias que tienen hijos papá no brega vamos forzado no habla no habla eso aquí hay una situación real que ustedes deben saber que ahí se llega al escenario de la manipulación económica cuando queda todavía un lazo que no se da esa ruptura de manera específica viene la manipulación bueno yo independientemente de que tú gastara mil dólares conectaba conmigo ahora el niño gata dos mil por eso que le digo los abogados señores tienen que hacer un levantamiento socioeconómico de la realidad de ese hogar entendiste para cuando usted vaya con su abogado al estrado te diga mire esto es lo que yo gano y esto es lo que se gastaba en esta casa pero no se han dado caso emilio de que eso y por fuera también no se han dado los casos de que eso traiga otra problemática u otro tipo de consecuencias el tema de hacer un sometimiento a un padre que no se quiere hacer responsable de un hijo y que la madre que el padre se sienta básicamente obligado no no es que se sienta obligado que el legislador ha hablado específico de una responsabilidad mutua tanto el padre como la madre y le digo a hombres también que asumen la repos la responsabilidad de los hijos que dejen el machismo a un lado si ustedes entienden que el presupuesto que usted tiene no da para cubrir esa manutención del niño apelen a los tribunales el mismo hombre puede ir claro que sí cambiando de tema emilio hay una situación ahora mismo está privado de libertad del artista honguito como medida de coerción desde su experiencia que pasará con honguito saldrá o usted cree que según el sistema de justicia él hará cárcel ya claro que sí la va a hacer y yo hago un llamado y siempre apelé permanentemente de la inconducta de ese joven que la irresponsabilidad del sistema judicial llevó a eso a la pérdida el sistema es el culpable claro claro que sí sabe porque el luis me oye por un simple rumor el ministerio público actúa y ese joven hacía alarde de todas las inconductas de toda la violación a la ley y era era parte de lo que era el esquema de su publicidad entendiste entonces esperar que ese individuo que para mí no una persona es un individuo le quitará la vida a un ser humano para entonces puede reaccionar en una irresponsabilidad del estado hombre y si 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 a él le van a retras le van a retras responsabilidad penal de hecho apelo a eso a que no lo publiciten bien de que no lo publique en la página y que estando está en la cárcel porque ese señor usted no vio cómo llegó ese individuo al palacio de la policía que él era un artista como cree la gran cosa así que no eres nadie en un país desarrollado tú no eres nadie lamentablemente claro que sí hay muchísima caricatura en esos países desarrollados que tienen educación una cosa emilio entonces la pena de enfrentar por esta situación cuánto sería no partida de dos a cinco años independientemente de eso recuerden el instrumento para el cometer el hecho fue un vehículo se vieron si esa ley va a haber que modificarla porque se presta mucha cosa te recuerda unos años anterior que un pelotero le quitó la vida una persona con la cual tiene una relación y estaban separados y como a qué escenario se llevo es el escenario del accidente del accidente es que tiene mucho cuidado por eso los legisladores en vez de dando fundita en los barrios vamos a legislar que sólo hay que hacer que que usted hiciera para evitarle esa cárcel como que usted hiciera para que debió hacer lo siguiente como abogado excelente pregunta de tu parte mira generalmente porque los abogados no van para el cielo dicen no 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 hay mucho comunicador entre ellos recuerda que el buen abogado es aquel que pueda analizar desde ambos escenarios un tema entendiste no que yo simplemente voy a defender a luís me luís me bueno no no yo tengo que ver luís me como te voy a atacar en dado caso de que yo tuviera frente a ti siendo yo tú mi cliente entendiste entonces frente a él que yo podría hablar una inconducta propia de tratar psicológicamente entiende que no una persona con habilidades normales entiende voy a recurrir a esa parte el lenguaje dominicano no pasa por loco pero no podemos aquí darle las herramientas entiende pero tú serías en el perfil y no por el hecho de hecho de hecho quisiera un momento determinado socializar el caso conmigo no lo permití pero y por qué no 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 porque te voy a decir lo siguiente el tema no es rentabilidad ni económica ni pública primero él no me genera un caso a mí y él no me representa nada económico entiende marcha tu imagen yo le doy gracias a dios yo le doy gracias a dios que tengo la oportunidad de elegir los casos que a mí me den mi maldita ganas escucha de generar los casos que a mí me den mi maldita ganas y por qué no digas si en mí sí 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 cuando digo esto sabes porque te lo digo porque hay muchos abogados que por un tema de notoriedad y por un tema económico asumen todas las cosas yo tengo un compromiso social antes que un compromiso económico hay uno cuando a lo mejor necesito más que todo hay uno cuánto abogado ahora mismo emilio que están sonando mucho tú crees que es parte del esquema publicitario de esos abogados para tomar connotación más que publicitario de una otra forma la democratización de las redes sociales ha permitido todo esto es positivo y negativo dependiendo el contenido que uno le dé pero oye mira y lo digo a veces no dicen hasta sonidista porque la gente le conoce en mi caso yo estudié comunicación como estudié cine antes que derecho o entonces ha estado vinculado en temas de política y cosas así que no tienen esa gran importancia en una sociedad idiotizada donde la mediatez es que gana que prima entendiste sí claro tiene importancia pero al que más están llamando ahora mismo como abogado es andrés toribio que yo he visto que mi hermano mi hermano pero para ti que en un abogado pica pollero o no esos términos yo no utilicé nunca para ningún colega no profesional en el caso de el denominado mantequilla todos sabemos la situación de que es un caso de una pirámide pero hemos hablado muchas veces de que si usted va a hacer algo y firma verdad con o sea usted pone su su firma y eso yo no te estoy engañando o sea tú estás viniendo a mi oficina y yo te estoy brindando un servicio y de ahí en adelante han pasado mucha conjetura cuál es la realidad del caso de los se debieron de someterlo a la justicia la gente fue por porque le dio el deseo cuál es la situación en el caso de mantequilla lo siguiente la ignorancia esclaviza a los pueblos como dice el libertador generalmente la búsqueda de lo que tú no tienes te conlleva hacer muchas cosas inadecuadas o incorrectas la la tranza de drogas se puede legalizar yo puedo hacer un documento contigo de hecho para que tú dijiste que no de una vez el fogón pero de hecho hace como tres o cuatro semanas en barahona una persona describiendo cómo se dio la negociación de una droga y firmará un acuerdo de manera normal entendiste él quedó él quedó vivo en el proceso donde perdieron la vida me parece que tres o cuatro personas y él decía no no porque yo le iba a pagar a él 500 mil dólares por la droga entonces nosotros quedamos un acuerdo económicamente él cumplió el acuerdo es decir que él estaba narrando eso como algo legal como una como una normalidad en el caso de mantequilla en como nuestro que yo duré alrededor de dos o tres años la subprendencia de banco y aquí una una plataforma que se llamó tele free yo sí 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 la recuerda richard la uso yo claro mucha gente mucha gente la usó la mayoría mucha gente más figura artista porque porque eso llega verdaderamente impacta económicamente detrás necesidad que tiene un grupo determinado y eso pasó con el mismo mantequilla mantequilla porque no hizo eso aquí en el distrito nacional por el nivel no tan solo por el nivel adquisitivo y para la educación entiende y reitero todo lo que impacta en la sociedad es la educación señor él se fue a vallaguana pues me parece no demeritando esa demarcación pero entendemos que el nivel de educación la necesidad está bien sometido a la justicia claro que sí porque ahí se da ahí se da la figura de la estafa entendiste de hecho de hecho lo que dijimos ahorita con un guito lo voy a decir también con él aplica el mismo abogado que está sometiendo dice él no puede él no tiene una hilaridad en cuanto a la conducta es decir lo estaba creando una patología como que el tipo era loco oye el abogado que lo está acusando hermano no le dé la herramienta profesor no le dé la herramienta pero en el caso de mantequilla Emilio él dice que si él está privado de su libertad no le va a poder pagar a la gente porque ese fue el discurso que porque él no es un estúpido tampoco oyeron es un estúpido él creó un discurso donde le pueda decir yo estoy justificando mi incumplimiento señores si yo caigo preso no voy a pagar entonces anunciando para cerrar con el tema de mantequilla si el tribunal lo encuentra culpable de estafa que él va a cumplir simple y llanamente con una condena o él tendría que buscar ese dinero también para retribuirse a todo el que engañó no porque hay una responsabilidad a nivel de lo que la pena cumplir la pena una reivindicación económica sí de hecho yo voy a decir aquí como primicia si yo necesito recuerda en el caso de procrédito una compañía que brindaba su servicio de limpiar el crédito ahí es la que sometía entiende que involucró miles y miles de personas otros mismos que asumimos el caso si entiende el día en la semana pasada bueno vamos a público porque la resolución salió hace de otro día la persona reconoció la falta públicamente o la persona que nosotros representamos se le debe volver no tan solo su dinero una indemnización en base a lo mismo que pagó viendo tercero públicamente reconoce que la práctica de cobro eran ilegal es responsable que asumió la pidió perdón a la sociedad dominicana y eso es suficiente entiende no porque hay una retribución económica te voy a decir algo muy interesante que yo lo he sido siguiente mire todavía nosotros nos falta mucho para entender que una persona que vaya al sistema penitenciario de la república dominicana se ve insertar de manera positiva la sociedad yo no creo en la justicia vengativa cuando tú reivindica económica social y moralmente una persona ya tú ganaste si para el caso de mantequilla no tiene un peso como él va a reivindicar o pagarle eso a esa gente la mujer se hizo una lipo el debe tener par de pesos estamos hablando de más de 100 millones de pesos que puede contar una lipo eso no sirve como mensaje a esos jóvenes que están ahí señores a través del trabajo se puede conseguir una semana más trabajando se puede conseguir free mantequilla no 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 va a ser no más mantequilla en república dominicana se hizo muy viral en el día de ayer un vídeo de la artista bad bunny con una joven lanzándole el celular se ha discutido mucho si ella puede demandar o puede él demandar por el tema la privacidad del celular realmente que en qué posición puede estar cada uno de decidir demandar es válido señores mire yo creo que soy la persona más idónea para estar aquí en este escenario porque a mí me han catalogado en república dominicana como el enemigo de la música urbana el enemigo número uno y yo siempre ese género siempre me va a tener de frente no por lo que estamos aquí para enfrentarlo musicalmente no estamos aquí no está tú estoy yo estoy yo no enfrentarlo no enfrentarlo no yo soy tín emilio y que lo imitan usando ferragamo ustedes los abogados que dicen ah usted es tín emilio claro no se escuchen cuando digo oigan esto cuando digo que de una u otra forma yo soy la persona más idónea es que independientemente de la ola que exista yo lo voy a enfrentar porque yo tengo cuatro hijos sí entendiste yo lo voy a enfrentar con responsabilidad y mira ahorita yo utilicé un término a lo mejor ustedes lo vieron como algo agresivo de mi parte que se llama sociedad idiotizada y eso tiene un origen yo lo hago en cada uno de los pocos que hago de botón de alerta yo yo pongo como eslogan sociedad idiotizada porque eso viene del origen griego idioto que no le importaba nada a esos griegos no le importaba nada de los procesos institucionales con agua y café ellos ellos estaban satisfechos es decir que es que sus gobernantes podrían hacer de todo entonces hoy estamos frente a una sociedad idiotizada nada que involucre un minuto de análisis a la gente le importa entendiste ustedes se ponen a hablar aquí de temas interesantes no lo van a quitar ni lo sabe que usted hace bueno hoy vamos a invitar a mil lo vamos a hablar un chingo de derecho pero el contenido central de este programa tiene que estar basado en cosas fáciles sencilla que no genere ningún tipo de análisis para que puedan conectar y esto es un negocio yo lo entiendo pero vamos a permitir que por el negocio la sociedad se nos vaya vamos a permitir que por el negocio los protagonistas sean lo que está hablando ahora mismo un mantequilla un tal honguito un tal bad bonnie entonces tomando el tema derecho o llevando al escenario derecho claro que sí que ya pueden mandar porque y ahí está tu celular el 13 no el 3 0 9 que dice el 3 0 9 que no tan solo una inconducta frente a la mujer psicológica como la que dio él ahí se determina como una agresión oíte propia a un sometimiento entendiste yo le voy a decir lo siguiente mira y yo y yo me voy mucho a la historia pero él tiene una patología su privacidad su amigo Andrés Toribio su amigo Andrés Toribio dijo que invadió ella sí pero escúcheme aquí está Emilio López ajá dime pero por eso para que me refuten no pero cuando él venga ustedes le hacen hacer preguntar a Emilio López cómo va a darle lo siguiente primero el artista y ahí dice por eso que yo me voy siempre a esa fuente que no es simplemente para mandar muñequitos aquí está todo aquí está el mundo que es la fama y la notoriedad pero conlleva una responsabilidad si yo no quiero exponerme a una situación a la que fuere o sea porque el Wismi equipo completo señores si verdaderamente el que él hubiese querido una privacidad no viene a casa de campo no sabe yo lo dije ayer oye aquí hay unas islas aquí en el caribe que tú vas y y además sabes que tú entras hasta hasta contrato de confidencialidad se le hace a los a los empleados pero él no él quiere exponerse que lo vieran entendiste lo que sucede fue que esa actitud le ha salido mi cara y me da mucha vergüenza lo voy a decir con responsabilidad mucha pena porque tengo tres tres hijas de comunicadoras oye de comunicadoras de cierto nivel saliendo a la defensa de ese individuo saliendo a la defensa de ese individuo y felicito a Damaris López que de una forma responsable que a lo mejor tiene más compromiso con ese artista lo dijo lo lo dijo en su programa es una conducta inaceptable y si ella lo puede someter si lo puede someter yo no sé someter y eso es una patología el síndrome de hubris que dice el exceso del ego sí oye el exceso del ego tú tomarías el caso de esa joven claro que sí pero te van a decir entonces yo le voy a decir lo siguiente y vuelvo y apelo a esa frase que yo ha acuñado de la de la sociedad idiotizada solamente a un idiota se le hace eso señores el nivel de adrenalina que genera una figura pública que genera un artista señor está en investigación porque la gente pierde la racionalidad frente a ese artista la piel de totalmente pero compórtate porque es artista está ahí no 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 es fanático oye y es una composición química no estamos hablando de que tú estás programado para eso porque estamos todos bien aquí pero entra un artista que a eduardo le llama mucho la atención y eduardo cambia de la conducta el alfa si entra por ahí no no yo no lo creo hubo no va así pero que ni siquiera fue grave ni siquiera fue nada más fácil que ya iba y yo entiendo que esa muchachata se puede matar por eso caminar que se ve su cara no y ella puede caer de presión porque yo hablo de que podría asumir el caso no por un tema económico porque el perfil de ella es clase alta si es verdad si claro ella sabe para qué para mandar ese mensaje de que nadie está por encima de la ley y que ante los ojos de dios todos somos iguales pero la ley es el mensaje que hay que mandar a nuestros hijos porque estamos convirtiéndole héroes de papel que no funcionan ya yo no soy la referencia de ese joven que me ve llegando a mi oficina la referencia es el alfa a un guito la referencia es un guito así mismo que te estoy diciendo anteriormente que querían ser los jóvenes peloteros bombero policía bombero papi sin saber cuáles son los beneficios de un bombero un país desarrollado como que exigiría emilio si ese caso está en sus manos al artista indemnización no yo te voy a decir lo siguiente como dije ahorita con el tema de pro crédito lo llevo al mismo escenario de la conciliación pero para que para que esa persona que tiene un alcance a nivel universal porque ese tipo no es de no es de la región estamos hablando de un tipo de más escuchado en el porify claro el más escuchado en los últimos tres años claro claro entonces que yo haría doblegar ese individuo a pedir el perdón mandar ese mensaje de perdón que a la mujer no se toca oyeron y cuando hablo de tocar no es simplemente yo agredir agredir a fogón de manera física no mis palabras la puedes agredir entiende mi gesto mi actuación como se hizo yo yo no estuve ahí cuando yo vi el vídeo señores yo me sentí lastimado yo me sentí lastimado porque qué hacemos en mi condición de artista que yo hago sin una persona que reconozca mi trabajo que yo puedo hacer entonces él como artista puede demandar a la joven por invadir su privacidad no tiene privacidad en ese escenario no no tiene privacidad o sea el abogado que se pone atablando disparate dios mío voy a decir bien claro el abogado que se pone atablando disparate el amigo de lo que va a ser el ridículo lo que va a ser el ridículo cuando se invaden porque oye porque sabe por qué te lo digo es porque su integridad física no se vio en juego oyeron esto emilio y que hubiese pasado que hubiese pasado en república dominicana si hubiese sido un urbano dominicano yo te voy a decir lo siguiente que hubiese pasado no me no me gustan las comparaciones a mí tampoco para nada para mí yo la detesto la odio eso es un gesto primitivo yo comparado a louis me conforma no 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 cada quien tiene su perfil cada quien tiene su talento pero te voy a decir lo siguiente mira generalmente se le cataloga al al urbano dominicano como una persona que no tiene educación como una persona que viene del hambre a la comida entiende la pobreza la riqueza entonces ese tipo de comportamiento a nosotros no nos puede extrañar de uno de ellos ahora esta sociedad se lo hubiese comido vivo por eso yo digo por eso que yo digo y reiteró que como esa muchacha no tiene esa necesidad como punto principal el tema económico tiene que dar un ejemplo ok no tiene que dar un ejemplo con backbone de que tiene que pedir culpa señores y usted lo ven como backbone y hoy mañana o pasado y eso está circulando a nivel mundial si está circulando yo le voy a decir lo siguiente a la cabeza hueca de muchos padres mira yo grabito mucho en bellavista amor porque hay muchos bancos y no hace la diligencia el mismo y hace unos meses atrás yo vi a la fila que estaban haciendo los padres para comprar esa boleta señores ustedes están comprando la boleta para un agresor sí 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 lo digo así sí sí lo sabe por qué te lo digo luís sabe por qué te lo digo un arranco un arranco también esa es la real mira esa es la realidad interna tuya entendí claro tu reacciones de manera natural cuando te ponen en el escenario donde te desnudan completamente oíste no es lo mismo que tú me salude con un abrazo que el muchacho del parqueo tú le dices cuidado con mirarme ok ten cuidado con eso hay otro caso que es el de vladimir guerrero júnior le embargaron las cuentas por deuda con una compañía que había diseñado su casa en nizao eso es legal el embargo de cuentas mira y generalmente los casos que llevo no me gusta hablar de ellos yo soy el abogado en ese en ese proceso sí 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 por eso es que el amigo de rica sequilla yo me quique porque el amigo tuyo tú sabes el abogado dilo el amigo de milio él lo dijo también amigos de los andres es mi amigo entonces qué está pasando ahí en otras oficinas qué pasa un buen un buen abogado andré toribio con ese caso mire yo voy a decir lo siguiente y mira lo voy a tocar claro siempre y cuando no te comprometa como profesional la parte procesal tampoco es todo eso lo voy a decir lo siguiente mira pues sabe por qué interesante que tú toques el caso como este programa lo siguen mucho pelotero quiero que escuchen este mensaje señores mire independientemente de que ustedes no lo sepan todo traten de ver quién verdaderamente tiene la intención de ayudarlo oyeron si yo conozco de abogados que le mandan de para que ustedes entiendan de una forma fácil simple le mandan demanda a su propio que a su propio cliente yo soluciono este tema eso te va eso te va a costar x cantidad económica cuando es ya está solucionado el tema a ese punto entonces no es tan solo sacar la pelota ok no 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 por eso que ustedes ven que los jabón los peloteros los deportistas en general que se hacen acompañar de buenos abogados de buenos asesores como el caso de samizosa que ha ganado más como empresario que como de verdad el mejor el mejor deportista el mismo ale rodríguez entendiste emilia para una cosa escúcheme desde ese punto ahí entonces usted tiene que determinar cuando verdaderamente lo están llevando usted al calabozo usted mismo se está trancando se está hablando y lo que he leído en redes sociales sobre todo te lo tengo la pregunta tipo que quizás tú me puedas aclarar es que se está de que se iba a hacer la construcción o reconstrucción de una vivienda no no se hizo desde cero exactamente está ya un 95 la vivienda estaba estipada para unos 50 millones de pesos pero sobrepasó el presupuesto pero con la anuencia de él cada cada proceso iba con la anuencia de él es por ahí que viene el asunto sí sí y una y mira yo te digo ni la bueno la gente la conoce ya rosadelco una decoradora sí está sumamente responsable que ha ido creciendo poco a poco en día y su trabajo habla por ella tú nunca la vas a ver un medio de comunicación tú nunca hablaba no 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 su trabajo era muy buena referencia a ella yo asumí ese caso a pesar de que soy su abogado yo asumí ese caso porque no me gustan las injusticias y cuando hablo de que no me gusta la injusticia que parte de su patrimonio económico ella lo puso en esa construcción para el día para que esa casa te voy en un 95% terminada de hecho hoy el movimiento está tan avanzado el proceso de terminación que él está viviendo en la casa de huéspedes me está entendiendo es decir que si no hubiese estado terminada la casa no hubiesen dado las condiciones ahí pero qué alegría su piscina y todo eso no no lo que sucede que tuvo una diferencia un momento determinado para hacer con su equipo y eso se ha quedado en la inercia económicamente y no ha querido asumir la responsabilidad tiene una una oportunidad y me imagino que una gran suma de dinero y mira y yo le voy a hacer un llamado al sistema judicial completo específicamente de san cristóbal y van y y de van y señores cuídense cuiden la forma ya tú lo sabes cuiden la forma señores cuiden la forma se lo estoy diciendo porque hay procesos donde usted no pueden ayudar un imputado no y yo creo también que independientemente no conozco el caso como dice Emilio pero esto a nivel de prensa también empaña la carrera del pelotero y él es un buen tipo si me cuenta oye oye un tipazo y 50 millones de pesos no es nada no no escucha esto y es un tipazo por qué digo esto porque nosotros tuvimos una comunicación no porque tú dices que hay un desconocimiento claro y hay un oye él me dijo nosotros hablamos nosotros hablamos me dijo lópez si usted me me prueba a mí en base a lo que usted tiene que nuestros números son similares después que yo le hice un desglose total me dijo pero estamos estamos en la misma sintonía es lo que usted me está diciendo número poco es la forma la variante entonces posteriormente me llama una persona me dice no él no va a subir ningún pago y ahora en adelante usted se comunica conmigo porque eso es lo que buscan de aislarlo bloquearlo para que para presentarse como los héroes entonces perjudicarlo económicamente es simple perjudicarlo pelotero reacciona por eso hay tantos peloteros que están quebrados el día de hoy Emilio comenzó un segmento está con Anabel con Manolo Zuna si venimos ahí vamos a cambiar la forma de hacer política en República Dominicana me gustaría que me hable un chip de ese proyecto y vengo con dos comunicadores de vasta experiencia ya aquí Manolo está probado mucha gente desconocida de Manolo hasta que no tuvo un enfrentamiento con Hito no sé si usted lo recuerda claro claro Manolo con la fórmula Manolo es más de lo que ustedes están mirando lo han visto permanentemente Manolo es uno de los individuos más formados en República Dominicana es una estrella Manolo cuando y no uno una relación personal que yo me vi en la obligación de decir Manolo tenemos que asumir un proyecto que esta sociedad idiotizada se divierta pero a la vez aprenda claro entendiste que a la vez aprende entonces así que vamos llevando la cosa Anabel ya una comunicadora aquí no ha ido comunicadora como Anabel lo digo yo de manera responsable de un tupé de verdad en término de preparación y en término de arrogancia o sea no como tú lo quieras poner como tú lo quieras poner no como tú lo quieras poner no como tú lo quieras poner porque arrogancia que a veces hay arrogancia arrogancia a veces lo ponen aquí al conocimiento no mi amor no no pero el detalle es eso el detalle es ese o genera conocimiento que ha hecho Anabel permanentemente prepararse ser arrogante prepararse y ser muy arrogan prepararse no sea que tú le llamas arrogancia no porque una opinión personal pero es mi percepción y sé por qué te lo digo es que tú no puedes partir de ti para analizar una persona claro que sí en base a eso yo sí puedo decir que tú eres un buen abogado pero entonces no puedo decir que ella es un arrogante claro que sí y me alegra que te vas a dar cuenta quién es el diablo tú lo dices que yo soy un buen abogado porque tú has tomado lo que tú has escuchado de la generalidad lo he vivido en carne propia y por eso te lo digo y te va a pasar lo mismo anota lo que te lo dije hoy no no va a pasar nada con ese demonio te va a pasar nada no va a pasar nada para mí para mí una persona que cuide su familia se preocupe día a día por adquirir conocimiento no es de temer no es de temer ok emilio gracias por compartir con nosotros y muchos éxitos reiterándoles reiterándoles que siempre vamos a la disposición aquí me habían llamado anteriormente la agenda esto es muy bella es sumamente bella el primer abogado que usó ferragamo en la república dominicana señores señores esto es un compromiso que tienen que asumirlo con responsabilidad cuando yo lo veo a ustedes gravitando los medios de comunicación dando estos segmentos digo en la república dominicana no todo está perdido muchas gracias redes sociales arroba emilio lópez emilio lópez abogado en instagram sígalo y manténgase actualizado y muy bien lo que está haciendo emilio de los cortecitos en los vídeos alerta botón de alerta botón de alerta botón de alerta oíste richard botón de alerta para ti para anabel también la casa de las primicias la fuente de la fuente el show de luis de corporal